Se vivió un momento de tensión en Canal 13 y los rumores no tardaron en llegar. Claro que hablamos de la rotación de conductores en el programa de Carmen Barbeiri ya que la conductora del ciclo se encuentra de licencia por una cuestión vinculada a su salud. En ese marco, el Pollo Álvarez fue designado como uno de los reemplazos de Carmen en las mañanas del 13 y se generó un verdadero revuelo. Y es que Diego Ramos esperaba ocupar el lugar de la conductora, pero el canal tomó otra decisión. En ese marco, Álvarez charló con LAM y expresó, me puse al tanto después cuando lo vi en LAM. De parte de Diego estaba ahí y la mejor, no noté ninguna incomodidad. La mejor con él, lo conozco hace un montón. No hablamos. A mí me llaman el lunes a la noche para reemplazar a Carmen. A mí si me llaman y si puedo voy porque siempre tengo ganas de laburar, aclaró el integrante del 13 posteriormente y aclaró su postura, en mi programa, si yo estoy enfermo, me parece bien que conduzca a alguien del panel. De hecho, es algo que siempre pido yo porque es lo que me parece correcto. A mí siempre me molestan las formas, a mí me excede. Si me llaman, tengo que ir. Carmen habló de su salud tras varios días de ausencia, Carmen salió al aire mediante una videollamada y dio algunos detalles de su estado, me siento bien, me siento con dolores, pero por suerte el doctor me da muchos calmantes, me da antibióticos, bueno, me da lo necesario. Además, la integrante de Canal 13 aclaró, cuando recién salí de la operación tomaba todo el doble porque eran fuertes los dolores. Cuatro horas duró la operación. Yo no me hice una operación de mamas para tener mejor el pecho, sino porque tenía una rota y cuando abrió se encontró con un desastre que hubo que reconstituir el bolsillo donde va la mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!